Después de la masiva participación ciudadana en el plebiscito que se desarrolló en medio de una pandemia, distintos parlamentarios de la región de la Araucanía opinaron sobre los resultados y el proceso que se inicia para elegir a las personas que participarán en la constituyente. El diputado por Renovación Nacional, Miguel Mellado, dijo que las personas al asistir a sufragar masivamente por el apruebo y por una convención constitucional, enviaron un claro mensaje a la clase política respecto que no quieren que sean los mismos de siempre los que sigan tomando las decisiones por la mayoría del país. El parlamentario precisó que los partidos deberán buscar personas preparadas para participar del proceso de elección de quienes conformarán la convención constitucional y agregó que decir que los partidos no participarán de este proceso era una mentira. Porque lo que viene, nos dijo la gente, es que quieren una nueva constitución y quieren que otras personas, no los políticos de siempre, escriban esa constitución. Así que ojo con aquellos que quieren ser constituyentes y que ya es un remember de viejas políticas y de partidos. Los partidos tenemos que buscar nuevos rostros, bien constituidos, académicamente, para que le respondan a esa persona que quiere que se escriba una nueva constitución. Para el diputado Fernando Mesa, antes militante del Partido Radical y ahora independiente, una nueva constitución abre la posibilidad de asegurar una mejor justicia social y económica. Ojalá este sea el comienzo del reencuentro de todas y todos quienes vivimos en este hermoso país. Ojalá también la tolerancia, el respeto hacia quienes piensan distinto, sean los caminos para encontrar mejor justicia social y mejor justicia económica, con dignidad. En tanto, el diputado René Zafirio dijo que el proceso de votación fue histórico y que los cambios en el país se desarrollarán en paz. Con mucha tranquilidad, con mucha paz, vamos a ser capaces de proveernos de la constitución que Chile se merece. Y lo vamos a hacer sin violencia, sin enfrentamientos y sin odiosidades. Porque el camino que viene es un camino complejo. Tenemos que elegir los constituyentes el 11 de abril y después tendremos que aprobar la propuesta que haga la mesa constituyente para que rija los destinos de Chile. El 11 de abril del año 2021, los chilenos deberán volver a votar para elegir a los 155 representantes que van a conformar la Convención Constitucional, órgano que será el responsable de redactar una nueva constitución.